Esta mañana en la reunión cumbre presidencial, la presidenta Park y yo hemos suscrito un acuerdo que establece que Corea y Costa Rica a partir de ahora van a tener una alianza estratégica. Eso se llama, en la versión coreana, una asociación de cooperación integral. Muy pocos países de América Latina y ninguno de Centroamérica tiene esta relación que resalta la profundización de los vínculos que antes teníamos y nos permite entonces establecer nuevos programas más profundos y más sólidos en temas como la seguridad, la salud, la innovación y la tecnología, la cultura y la cooperación bilateral. Exploramos las enormes posibilidades que tiene Costa Rica para ampliar su comercio con Corea, tanto bilateral como en el marco del Acuerdo de Libre Comercio entre Corea y Centroamérica. Es muy importante porque este es un acuerdo que nos permitirá exportar producto agropecuario. Hay un gran entusiasmo en Corea, hemos crecido 123% en 10 años. Eso dice muy bien de las posibilidades que tienen estos mercados y particularmente de la importancia que para ese efecto tiene el Tratado de Libre Comercio entre Corea y Centroamérica que está pronto a firmarse.